Buen día para todos fieles de las 64 casillas, este es el señor Bankai Bankai 770 de 2096 de Rating de Riches, vamos a jugar caballo F6 Vamos a jugar tranquilos, vamos a ver que quiere hacer, si va a jugar C4 o no Generalmente cuando ya no te juegan C4 en la jugada 2 y empiezan con estas cosas de caballo F3 Es porque van a jugar E3, un sistema Londres o algo de eso Yo lo sé porque con las blancas hago lo mismo Bueno acá contra dama B6 hay un tema que me gustaría saber si él conoce acá jugar caballo C3 Que es la mejor, la conoce porque acá existe la captura y caballo B5 Y me estás amenazando de este que ya no lo podría evitar en buenas condiciones Por ejemplo si juego caballo A6 viene torre acá, dama B4, torre A1 de vuelta y me lo sacrifica Después, otro día, en otro video, en un video del curso lo explico un poco mejor Esos temas de los sacrificios del peón envenenado de B2 que son muy interesantes Es importante solamente saber que este peón no se podría capturar Bueno, ahora esto es distinto porque si bien él está queriendo ir para las casillas negras Yo con caballo D5 tengo esta jugada que ataca y defiende, ¿sí? Y ahora, ahora tenemos que ver cómo vamos a seguir Vamos a capturar acá, ya intentando activar también este alfil Posiblemente, posiblemente juegue A6 si me captura de peón, ¿sí? Para que defina este caballo, ¿no? Por ejemplo, si me da jaque yo se lo cambio Y este alfil en D6 parece muy bonito Pero él solo no está haciendo nada y yo ya podría estar capturando peones, ¿no? Como les digo, podría estar capturando este peón Por ejemplo, amenazar a algún jaquecito por C3 Este alfil está evitando que me enroque También con la dama en B6 podría sacar el caballo y echárselo, ¿no? Pero vamos a jugar de manera más agresiva contra el amigo Bankai Por ejemplo, dama en jaque, rey acá O podemos seguir capturando peones, ¿no? Porque estoy viendo que después de esta captura Este alfil no tiene ningún descubierto como jaque Tenemos que tener cuidado De no ponernos para la foto en esta posición Pero parece que lo estamos resolviendo bastante, bastante bien Y acá caballo F4, ¿no? Y tenés dos opciones Te estoy amenazando este alfil O lo sacás O me lo cambiás O sacás este alfil y cambiás la dama Es decir, en cualquier caso, caballo F4 va a conseguir dos cosas Liberar la presión del alfil de D6 Y, bueno, simplificar la posición, iba a decir Pero él está eligiendo una variante de gambito, de sacrificio de pieza No sé verdaderamente lo que quiere, ¿no? Si me captura este Puedo jugar dama F8 Posiblemente se haya colgado nuestro rival, ¿no? Puedo jugar torre F8 también, la verdad Pero vamos a jugar la dama acá Que nos gusta más Y contra dama acá me voy a ir de caballo Bueno, dama ahí también la pensé Me voy a ir de todas maneras Y después vendré para esta columna Puedo jugar B5 algún día Todavía no Vamos a ir para la columna rapidito Intentar cambiarle las piezas de una vez O darle mate o algo de eso Me voy de caballo Vamos a jugarle dama G2 Dama G7 en la próxima que me la hace el mate Bueno, ahí no me va mejor a G3 justamente para evitar el cambio de damas Pero ya tiene una piecita de menos, ¿no? Mi rey está en el centro pero no es grave Vamos a jugarle H&H Vamos a jugarle H&H Tenemos que cumplir Tenemos que ser hombres de palabras en la vida Vamos a traer también este peón de G3 Un poco de caballo al centro del escenario Otra vez va a tener que irse para D6 Si me imagino Bien, dama F8 Puede ser Porque si te vas de dama también te captura este peón Ven, siempre hay que ir limando el ataque Limándole las opciones de contrajuego del oponente Ir cambiándole todo Que no nos pase nada Que no tengan amenazas fuertes Por ejemplo este asunto El caballo al D5 Que puede quedar colgado en algunas variantes Que es lo que nos gustaría hacer a nosotros Vamos a jugarle B6 para jugarle al fil B7 Tranquilos Y nos vamos de dama Tenemos que salir defendiendo este caballo Por ejemplo acá Para defendernos de la clavada Todavía no tenés séptima Mi próxima jugada puede ser al fil B7 O D6 D6 también podría ser Al filando La próxima sí La próxima sí va a ser D6 O D6 Tal vez D6 me gusta más Bueno, él está insistiendo con la idea de capturar este Vamos a jugarle torre G5 Entonces para defenderlo también Por la cuarta fila Si me das el hack Que te tapo de dama Y este sigue defendido con este Y la defensa estaría Sincronizada Me voy de rey Me voy de rey Y paso la torre Ese es mi plan Me voy de rey Me voy de rey Y paso la torre Bueno, entonces Entonces este, ¿no? Entonces Otro Entonces Más Y fueron muchos haques seguidos Una vez que se le acabó el control El juego El rival No superó las adversidades Y abandonó en este momento Espero que les haya gustado Y le mando Un fuerte abrazo Para todos